Buenas noches para todos. Terminamos hace unos minutos el Consejo de Ministros haciendo una evaluación de las medidas tomadas hasta el momento. Ustedes recordarán que en el último Consejo dijimos que íbamos a una evaluación al día 21 de febrero. Por otro lado, ustedes ya saben que hemos prorrogado la ley que prohíbe las aglomeraciones, ustedes ya saben que la apertura de fronteras es parcial y que hay unas otras medidas que están transcurriendo. De la misma manera, informamos sobre el plan de vacunación y la llegada de las vacunas al país. En ese sentido, le queremos comentar que sobre la noche del 25, la madrugada del 26, va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac, que va a ser complementada a partir del 15 de marzo con 1.558.000 dosis de la vacuna china, que a partir de la semana del 8 de marzo hasta la semana del 26 de abril, vamos a recibir en el entorno de 460.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Recordarán ustedes que son 2 millones de dosis en total, la de este laboratorio, con lo cual estaríamos completando para el mes de marzo el entorno de 2 millones de dosis. El comité asesor en lo que hace a la vacunación ha sugerido un plan que nosotros aceptamos porque tiene criterios técnicos y científicos, les quiero recordar básicamente cuál es ese plan. En primera instancia, con la vacuna de Sinovac, se va a vacunar al personal de la educación, del sistema educativo, a los policías en actividad, a los bomberos en actividad, a los trabajadores del INAW, y a todos aquellos que sean menores de 60 años. O sea, ese grupo de personas menores de 60 años. Cuando llegue la vacuna de Pfizer, o sea, a partir del 8 de marzo, se va a proceder primariamente a vacunar a todo el personal de la salud. Después el cronograma, ustedes lo irán sabiendo, porque se va a publicar en la página del Ministerio de Salud Pública, y también lo replicaremos en la página de Presidencia. También habrá una campaña de opinión pública para establecer cuál es el mecanismo para vacunarse. Habrán escuchado ya extraoficialmente la forma en que uno se va a anotar para recibir esta vacuna y en dónde le va a tocar obtenerla. En el Consejo de Ministros también estuvimos conversando acerca de medidas propuestas por los distintos partidos de la coalición. Algunos de ustedes ya me han preguntado al respecto, y reitero que casi todas las medidas que proponen los socios de la coalición son de sentido común, que las hemos estado analizando con la Ministra de Economía, una Ministra de Economía que ya ha anunciado que el gasto del coronavirus o por la pandemia en este año va a ascender aproximadamente a 540 millones de dólares según tenemos previsto. En esos 540 millones de dólares seguramente seguiremos con temas de seguro de paro, el instrumento también del seguro de paro parcial, la asistencia alimentaria y algún otro mecanismo que va a atender a la generación de empleo. Nuestra gran preocupación, además de la sanitaria por supuesto, es revertir la caída de la economía que ha generado proceso de desinversión y ha generado el incremento del desempleo que ya era importante antes de la llegada de la pandemia. El primero de marzo el gobierno pretende asistir a la Asamblea General para comentarle a los representantes del pueblo y a la opinión pública cuál es la valoración, la evaluación que hace el primer año de gobierno y seguramente también hablar de las grandes líneas que van a estar signando este año 2021 y allí seguramente hablaremos de temas económicos que vamos a implementar en los próximos tiempos. Por el momento es lo que tenemos para informar y por supuesto, como siempre, quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan y realizar una sola pregunta por medio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. José María Caraballo de TV Ciudad, por acá. Enhorabuena por la llegada de las vacunas, Presidente, después de mucho tiempo. Le quería consultar en base a lo que usted estaba diciendo, educación, policías y bomberos en actividad. ¿Por qué no personal de la salud que están, digamos, en la primera línea de batalla? Y además también, ¿cuál será la postura del gobierno en cuanto a la obligatoriedad de las vacunas? Porque, por ejemplo, desde la FUS se decía que el gobierno tenía que dar una señal clara al respecto. Va por ahí la pregunta. Me faltó en el primer grupo el personal militar en actividad. Así que agradezco esa parte de la pregunta. Es una decisión técnica, no es una decisión política, reitero, la del Comité Asesor en materia de vacunación. Por la propia tarea del personal de la salud de exposición a la enfermedad, a la pandemia, se decidió vacunar con la del laboratorio Pfizer. Allí tuvimos un intercambio fermental importante que a ver si puedo ser claro en transmitírselos. Si el lapso entre la llegada de la vacuna china y la de Pfizer, la de Sinovac y la de Pfizer, era extendido, íbamos a proceder a vacunar al personal de la salud con la de Sinovac. Como la distancia entre la llegada de una y otra no excede los 10 días, o está en el entorno de los 10 días, acá yo estoy hablando en nombre del Comité de Vacunación, se entendió que era bueno esperar la llegada de Pfizer para vacunar al personal de la salud. La vacuna no es obligatoria, ya esto lo hemos conversado con ustedes, simplemente el gobierno conteste en pedir, en exhortar, de que ya no es solo un tema de responsabilidad personal, sino que es un tema de solidaridad con la comunidad. Y por eso, si bien no es una obligación legal, me parece que todos deberíamos de actuar en consecuencia y vacunarnos. Presidente, buenas noches. Juan Pablo de Acosta, de Canal 4, Telenoche. Quería consultarle una vez que lleguen las vacunas, el 25-26, cuándo empieza el proceso de vacunación y cuándo, estima el gobierno, va a estar vacunada la mayor cantidad de gente en el país. Gracias. El primero de marzo, el lunes, el lunes empieza el plan de vacunación, perdón, delegado me está mirando y yo sé que me está corrigiendo, los vacunadores se van a vacunar el fin de semana. El plan de vacunación propiamente dicho, el primero de marzo. ¿Cuándo a nosotros nos gusta dar una fecha cuando tenemos certezas al respecto? Y como que la pregunta es un poco abierta, cuando hablamos de mayoría, vamos a hacer números, vamos a tener en el entorno de 2 millones de dosis para fin de marzo, con lo cual ahí podrías hacer algún número de cuánta gente va a estar vacunada. Después tenemos la llegada de COVAX, tenemos la llegada del resto de Pfizer, etcétera, etcétera. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Señor Presidente, quería consultarle si el gobierno ya está manejando un cronograma para una mayor reapertura de las fronteras internacionales durante el 2021. ¿Y cuánto va a pesar en esa decisión el avance de Argentina y Brasil en materia de vacunación? Gracias. Esto es un desvelo del gobierno, y aprovecho tu pregunta para reafirmar algo que ya tiene mucho tiempo. Entre nosotros, desde el 23 de marzo, el gobierno siempre fue partidario de abrir y no de cerrar. El gobierno siempre tuvo una vocación de libertad, no de confinar. Está claro, nosotros siempre tuvimos un faro, tuvimos una meta, tuvimos un camino. No fue la opción primaria. Cuando tomamos medidas en contrario, en otro sentido, fue por necesidad. Con lo cual, cuando nos juntamos en el gobierno, cuando juntamos con el GACH, cuando hablamos con los quienes nos asesoran, nuestra vocación es aperturista. Nuestra vocación es que la gente tenga más libertad. Por eso ustedes recordarán hace un tiempo que hablamos en una conferencia de quizá la futura existencia de un pasaporte sanitario. Y esto se habló de nuevo en el Consejo de Ministros. Nosotros, cuanto antes se pueda abrir a quienes eventualmente estén vacunados, a ver si me equivoco o no, o aquellos que hayan tenido la enfermedad y tengan un test de anticuerpos en la sangre, pueden llegar a entrar. Nosotros, insisto, vamos sin cuarentena. Vamos a ir rumbo a la apertura. A la apertura de fronteras y a la apertura de actividades. Estamos con un plan que ha desarrollado un grupo especial de logística con test antigénicos y algún otro mecanismo que también, ojalá, que en muy poco tiempo se lo podamos anunciar para seguir abriendo actividades con el cuidado correspondiente de la salud. Buenas noches, Presidente Martín Tocar del Observador. Quería consultarle, usted bien lo decía, que de este contingente que están llegando en marzo no completan todas las dosis que tiene acordadas Uruguay. Quería saber si de eso hay fechas previstas, hay un cronograma previsto de llegada de las siguientes dosis y también si están contemplando algún tiempo muerto, llamémosle, de que se acaban unas dosis y lleguen las otras como están previendo esa cuestión. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si se acuerdan que en la última conferencia, cuando se nos preguntó de las vacunas, yo dije, en marzo ojalá que podamos tener, que no nos amputamos la posibilidad de fin de febrero, porque teníamos cierta información, que es la que tenemos, y bueno, a la postura podemos decir que algunas llegan a fin de febrero y las otras a principio de marzo. Si calculamos, siéntanse con la libertad de corregirme, 30.000 vacunados por día, ¿no? Más o menos. Calcúlenle por semana, se va a vacunar 6 días a la semana. Nuestra proyección es que no va a haber tiempo muerto. Era una preocupación, pero nuestra proyección es que no va a haber tiempo muerto. Nos falta, y recién hablábamos con la gente del COVAX, estamos esperando saber cuándo llegan las primeras dosis del COVAX. Y la llegada continua del laboratorio Pfizer, conjuntamente con las que ya vamos a tener en su totalidad de Sinovac, habla que vamos a tener un proceso continuo y fluido. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Presidente, buenas noches. Matías Garro, de Radio Universal. Me adelanto un poquito al plan de vacunación, le quería consultar si se le va a dar prioridad en su momento a la población de frontera, más que nada en Río Branco, por la situación que se va a permitir el ingreso de brasileños. Y también, si me permite, Presidente, extranjeros, propietarios de inmuebles, si también se le va a dar prioridad de ingreso al país. Sé que usted se reunió con Antía, que fue uno de los que proponía esto. Muchas gracias. Con el Intendente Antía no hablé de este tema, hablé de otros temas importantes para Maldonado, trajo interesantes proyectos, pero más de índole económico y desarrollo para el lugar, pero la respuesta ya había sido negativa, aparte. Y con respecto a la prioridad de vacunación, de nuevo, uno trata de ser lo más justo posible en esto. Y se dio recién en el Consejo de Ministros, por ejemplo, la industria frigorífica. Por ejemplo. Por ejemplo, se nos planteó en su momento, por agentes de la construcción, la industria de la construcción. Y así podríamos seguir. Y tienen argumentos valederos. En el caso geográfico también son argumentos valederos. Pero este orden de vacunación, insisto, por tercera vez, generado por un grupo técnico, es el que nosotros vamos a respetar. Porque tiene una valoración técnica y científica que tiene sostén y sustento. Presidente, qué tal, buenas noches. Nicolás González, de Beto de Noticias. Lo primero que le quiero consultar es respecto al 1 de marzo. Usted decía que allí empieza el plan de vacunación. Y justamente van a empezar por el personal educativo. El 1 de marzo empiezan las clases. ¿Puede haber alguna situación que pueda perjudicar el comienzo de clases? El 1 de marzo. Hoy el gobierno apunta a la presencialidad plena. ¿Cómo es eso? Saber un poquito algún detalle. Y ya que usted habló sobre las propuestas que hizo los integrantes de la coalición respecto a subsidios y a tareas que tienen que ver con tratar de subsidiar a pequeñas y medianas empresas. Decirle que hoy, por ejemplo, en el Parlamento, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, presentó de similares características a algunas propuestas. Si está al tanto y qué análisis se hace de ellas. Gracias. Gracias por la pregunta. De lo último, estuvimos trabajando todo el día. Seguramente mañana le pegamos una leída. Nada nos gustaría más que coincidir. O sea, nosotros tenemos vocación de coincidencia, siempre tuvimos. Cuando hay discrepancia es porque no queda otra. Lo que uno espera de las propuestas en estos momentos es no sólo dónde gastar o dónde invertir, sino también cómo financiar. Porque si no, termina siendo voluntarismo. Sí, vamos a apostar la presencialidad en la educación, por supuesto. Ya parece muy lejos la fecha del 22 de abril, ¿se acuerdan? Cuando decidimos retornar a las escuelas rurales. Parecía una locura en aquel momento. Y ya parece muy lejos también ese 1 de junio, cuando volvimos a la educación en todos los subsistemas. 15 de junio y 30 de junio. Y el Uruguay fue de los pocos países en el mundo que tuvo clases de manera presencial, obviamente no obligatoria. Y si bien fuimos de los pocos países en el mundo que tuvieron clases de esa manera, igual se generó una brecha o un distanciamiento más complejo. Las autoridades de la educación, cosa que celebro, apoyamos y conversamos mucho, van a atender a la presencialidad total. Y me parece de nuevo que esa es el faro, esa es la meta. Y se está haciendo todo lo posible al respecto. Y obviamente que no hablo sólo de las autoridades, sino que hablo de todo el personal educativo, que al fin y al cabo son aquellos que están todos los días con los niños o con los adolescentes. Y apelamos a los últimos responsables, que son sus padres, de que confíen en que las autoridades educativas están haciendo las cosas bien y que es por el bien de sus hijos, y que todos tendamos a profundizar la presencialidad. ¿Las clases empiezan en el primero? El primero. El primero de marzo. Todo el primero de marzo. La fecha no fue por gusto, fue casual.